Música Al final del Pontificado de Hombroli me gustaría darles gracias por varios motivos. El primero por ser un buen padre y pastor de la diócesis, pues ha querido a los curas, a la gente, lo que mucha gente en nuestro pueblo destaca y en los colegios es la cercanía del obispo, está muy cerca de la gente, esa parte. En segundo lugar, quiero agradecerle también la dedicación al tema de la educación. Al llegar aquí viendo los colegios que había, pues un poco como que era mucho, decía que era un campo muy grande y no se le asustaba, pero por lo menos lo miraba con cierta prevención. Pero poco a poco ha ido preocupándose y ocupándose del tema, y bueno, a nivel diócesano, en nuestros colegios diócesanos, se ha llegado a crear la fundación que lleva su nombre, Cedis Puerto Llosa Plaza, pues para fomentar la educación, para cuidar de nuestros colegios y para que se cuide el futuro de la formación cristiana, humana y cristiana de los niños. Por tanto, por esa parte también muchas gracias, y luego pues también personalmente por la forma en que me ha tratado siempre, pues la gratitud por su cercanía, su trabajar como padre y pastor de la diócesis principalmente. Yo particularmente recuerdo dos cosas. Una muy anecdótica, es lo mal que me lo hizo pasar cuando entró a Toledo, porque uno se puede esperar que el arzobispo de Toledo cuando entra, entre con mucho protocolo, y se puede incluso esperar que el arzobispo se retrase, como en las bodas, en la novia. Pero lo último que me podía esperar es que el arzobispo entró como casi cuarto de hora antes de la hora prevista. Y nos pilló a la banda de música de Toledo preparando, a los maceros del ayuntamiento uniformándose, y el alcalde de la ciudad casi casi sin el collar puesto. Bueno, lo recuerdo con amabilidad, porque entró con muchísima humildad. Le tengo cariño, le tengo afecto a él, a la familia, a sus hermanas. Me puedo sentir amigo y al mismo tiempo decir que esta ciudad, esta provincia, esta diócesis se siente en deuda con él. Y no lo va a pedir, porque ni siquiera cuando le hemos dicho que queremos darle reconocimientos o homenajearlo, lo busca. Al contrario, casi casi diría que lo rehúye. Yo creo que es el mejor síntoma de su pontificado. Una humanidad de una humildad extraordinaria, de una cercanía tímida, pero finalmente muy eficaz para la diócesis. Muy eficaz. Me siento muy contento con su trabajo. Bueno, mi agradecimiento a don Braulio va encaminado a una etapa de mi vida en la que tuve la suerte de participar en el musical Alma. Bueno, los comienzos fueron complicados y la verdad que él siempre estuvo ahí al pie del cañón, haciéndose uno más de nosotros. Hasta el punto que, pues el día que todo se forjó y que tuvimos una reunión con él, nos abrió las puertas de su casa y bueno, pues algunos de los más pequeños, pues se nos escaparon, incluso por su dormitorio y por todas las habitaciones del arzobispado. Y él, pues como padre comprensivo, en ningún momento, pues nos regañó ni nos dijo nada. Aparte de esa anécdota, que fue graciosa de su cercanía, pues el apoyo incondicional de nuestro obispo, que hizo que proyectos tan bonitos como este, que tanto fruto dio, pudieran llevarse a cabo. La verdad es que para mí don Braulio ha significado mucho, porque justamente en mi época de la primera etapa de alcaldesa ha coincidido con él como arzobispo de Toledo y quiero destacar sobre todo la cercanía, la cercanía y la confianza que hemos tenido el uno en el otro. Tengo recuerdos buenos, muy buenos. A mí, una persona que soy católica, me ha dado mucha confianza y creo que es una persona muy sencilla, ha sido una persona muy humilde y hemos tenido también momentos de charlas, de debate, de todas las cuestiones que estaban pasando aquí en España. Y quiero recordar que tuve con él una conversación larga donde hablamos de todos los temas que estaban ocurriendo en ese momento en España y en el mundo, no solamente religiosos, sino también políticos. Y ahí salió el tema del terrorismo. Me acuerdo perfectamente que salió el tema del terrorismo como la gran lacra social que ha habido en este país durante muchos años. Y yo le dije que me acababa de leer un libro como el de Patria, él no lo había leído y yo se lo regalé. Quiero decir con esto que hemos sido una relación muy cordial, una relación bajo el respeto siempre de lo que significa la institución, pero sé que le voy a echar mucho de menos. Muchas gracias, don Braulio, por la apertura de brazos hacia los que estamos un poco alejados. Gracias por los zapatos gastados caminando hacia el encuentro. Gracias por el jubileo del 2016 que hizo que usted fuera el pastor, el padre y el amigo que me acercó a Dios y a la Iglesia de nuevo. Gracias por todo. Pues yo creo que la imagen con la que me quiero quedar, don Braulio, es la de un pastor cercano, muy cercano en lo familiar. Y yo al poco tiempo de llegar de concejal, pues tuve a mi primera hija y recuerdo llevarla allí a que la viera don Braulio, además fue un día de la Virgen del Sagrario, la niña tenía muy poquitos días. Y él fue una persona cercana en lo más emocional y yo creo que un pastor no solamente tiene que ser un buen guía para su Iglesia, sino que también tiene que demostrar que cuida de su familia. Y luego con la siguiente niña pasó lo mismo, así que yo si me quedo con un recuerdo suyo, va a ser siempre el de una persona muy cercana y muy agradable y muy cariñosa. Y eso es lo que al final queda al pozo, pues yo creo que para siempre. Gracias por los más de 100 sacerdotes que ha ordenado para nuestra diócesis. Gracias don Braulio por haber querido celebrar su cumpleaños con nosotros durante estos 11 años. También le queremos agradecer don Braulio que su cercanía ha sido transparencia del corazón del buen pastor. Muchas gracias don Braulio por estos 11 años. Cuente con nuestra oración. Pues yo quiero agradecer a don Braulio su ministerio pastoral en nuestra diócesis durante estos 11 años, pero de un modo más concreto, más específico, me gustaría resaltar dos aspectos. Por un lado, su apoyo a los medios de comunicación, los diocesanos, por supuesto, pero a todos los medios que en algún momento nos hemos acercado a él por mil razones. Y por otro lado, me gustaría también señalar de un modo especial su cercanía, su trato en la palabra, en el gesto, en la mirada, en el recuerdo de alguna anécdota que a lo mejor había pasado hace 10 años. Esa cercanía yo creo que nos ha llegado a todos. Así que gracias don Braulio. ¡Gracias!